MESA DE HONOR La Universidad Alicante y coorganizador de nuestro primer Congreso Internacional de Fraseología y Traducción en Hispanoamérica. Estimados expositores, escenarios, alumnos, profesores, invitados. Me cabe un alto honor iniciar esta ceremonia inaugural para comentarles que hace 10 años firmamos nuestro primer convenio con la Universidad de Alicante. Y en aquel entonces el promotor del convenio fue nuestro querido profesor Miguel Ángel Puebla, que se encuentra con nosotros y con quien estaremos siempre muy reconocidos. Desde entonces nació una amistad muy bonita con los profesores de la Universidad de Alicante. Y justamente el año pasado, el doctor Pedro Mogurón, conversando con las profesoras Hildegar Cornejo, el Zaguanilo y la que les habla, nació la idea de hacer este primer Congreso gracias al conocimiento que tenemos de esos intercambios de docentes que anualmente se realizan. Así que al proponernos realizar este primer Congreso, nosotros muy agradecidas, aceptamos, porque era una elección entre hacerlo en nuestra universidad, en nuestro país, o en otro país y en otra universidad. Y como se imaginarán, eso no creamos. Queríamos que se hiciera aquí, en la universidad pionera, digamos, donde se enseña traducción e interpretación hace muchísimos años, hace más de 40 años. Así que desde noviembre y diciembre fuimos preparando todos los detalles para que esta organización se realice con sumo cuidado y con muchísimo cariño. De antemano les pedimos disculpas si nos llega a fallar algún detalle. De esta forma, nuestro equipo de trabajo somos las tres profesoras que les he mencionado, que nos multiplicamos con mucho amor y pasamos muchas noches, muchos días con sus noches, en la dirección de la biblioteca, en la oficina de Lenguas, trabajando, que este día llegaran. Realmente, no saben la inmensa emoción que tenemos a las tres de ver la acogida, en la acogida entre los expositores que han acudido a nuestro llamado y que han acudido al llamado del doctor Pedro Maborrón, confiando en nosotros y viajando muchos kilómetros, miles de kilómetros, para estar aquí en Perú, que los recibe con los brazos abiertos. A parte de las dos profesoras y quienes habla, Rosario Valdivia, conformamos equipos de trabajo con nuestros alumnos de la Facultad de Traducción, quienes les propusimos apoyar la realización de este Congreso y ellos nos están apoyando en lo que respecta a las comisiones de protocolo, entregas oficiales, etc. Pero solamente con la gratitud y con el amor que tenemos nosotros. Trabajamos por amor al arte y amor a la traducción, amor a la terminología, a la interpretación, a la frasiología, amor a esta universidad. No nos motiva nada más que eso. Quisiera agradecer también a nuestro rector que confió en nosotros en esta especie de una bonita locura de hacer este Congreso y que desde el inicio aceptó también a varias autoridades de esta universidad que nos han apoyado como el director de Imagen, el director de Administración, el director de Seguridad, que nos han apoyado en mínimos detalles. Gracias a todos ustedes que están detrás y cabezas, no podemos percibirlos. Especial reconocimiento a todos ustedes que nos acompañan ahora, tienen nuestro corazón y nuestro aprecio por siempre. y antes de dar el micrófono al doctor Pedro Mogoró para que también les exprese sus palabras de bienvenida, quisiera mencionarles que en nuestro programa que cada uno tiene en su carpeta, está lo más detallado posible y en este salón, que es el Auditorio Javier Pérez de Cuella, se van a llevar a cabo todas las plenarias y las conferencias simultáneas, tenemos dos comités de jóvenes que los van a guiar hasta los dos auditorios para que no se pierdan en el camino. Así que todo lo que quieran nos pueden preguntar si desearan algo también con toda la confianza y nuevamente mi gratitud a las dos profesoras, a Gilbert Cornejo, a Luisa Guanilo, a nuestro rector, a los miembros de la mesa y a todos ustedes por haber venido y creer en nosotros. Muchas gracias. Bien, buenos días. Quisiera también comenzar como nuestra querida Charo, agradeciendo a la máxima autoridad universitaria de esta institución, el señor Ricardo Palma, el haber permitido que se celebre aquí y hoy en este Congreso. Quisiera también agradecer al equipo A, a Sado Valdivia, a Ildega Cornejo y a Elsa Guanilo, las innumerables horas pasadas para realizar los trámites y conseguir asmar y llevar a por puerto este evento. Todo Congreso también necesita su parte de sabiduría, por lo tanto quisiera agradecer a los conferenciantes, a Jean-Jolanda Nieval, a Ruslan Mikkov, a Leonor Ruiz, a Carmen Mellado, a Eric Laporte, a Miguel Ángel Vega, grandes especialistas en frasología y o en traducción y en lingüística computacional de haber aceptado venir aquí. A pesar del inicio para muchos de los cursos que implican muchas tramas administrativas. Finalmente, también agradecer a los más de 40 expositores por haber venido de diferentes partes del mundo. Espero que estamos de enhorabuena. Tenemos, para hablar de frasología y de traducción, tenemos a gente del Reino Unido, de Francia, de México, de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, de Italia, de Japón, de España y, como no, de Perú. Incluso hay personas que han hecho un viaje de 36 horas. Con lo cual, esto dice mucho del interés que despierta la temática y el país en el que se celebra. Queremos hacer, también, avanzar las investigaciones con este Congreso sobre frasiología y traducción, incluyendo, como no podía ser de otra manera, de ahí el interés de hacer este Congreso en un país ametis panamericano, es decir, en este caso en Perú. Queremos hacer avanzar empezando a trabajar las creaciones frasiológicas diatópicas o, es decir, las regionales, las que se utilizan en cada uno de los diferentes países que hablan un idioma oficial cuando esa lengua se habla en diferentes países, como el caso del español, del francés, del inglés, del portugués, y mostrar con estos avances la gran riqueza creativa de cada país y de sus gentes en el uso de expresiones idiosincrásicas tan expresivas y que dicen tanto de la cultura de cada país. También subrayamos, para terminar aquí, la dificultad de traducir estos elementos que contienen tantísima carga cultural a otros idiomas. Sin más, agradecer también la gran acogida que ha despertado ante los estudiantes y profesores, puesto que aquí vemos que la sala está prácticamente llena y esperamos que el Congreso esté o sea de vuestro agrado. Nada más. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes, muy bienvenidos. Pedro Morón, los agradecimientos especiales por habernos dispensado en que se pueda activar desde aquí esta reunión y a través de ella haber hecho posible que estemos dándonos un abrazo y un saludo. Todos ustedes muy bienvenidos. Nos encontramos en la Universidad Ricardo Palma, que está en sus 49 años de vida y el próximo 1 de julio cumple medio siglo de existencia. Frente a las universidades, es muy joven, la más antigua del Perú, es San Marcos, que está en 400 años, pero frente a nosotros lo que tenemos es no sólo como energía dinamizadora la esencia de la universidad, sino también el espíritu de nuestro epónimo Ricardo Palma. Y esta es una universidad privada sin fines de lucro, autofinancia todas sus actividades con los servicios que presta y tratamos de honrar a lo que es la universidad y honrar a Ricardo Palma, que en algunos momentos haré algunas pinceladas acerca de su personalidad y de su vida. Y ha llegado que nosotros recibimos, es decir, no sólo el país, sino la comunidad hispanohablante y a la vez también como en el aspecto cultural, pues tenemos que ir en consonancia con todo lo que él hizo por este Perú, por su patria. Ricardo Palma va a nacer aquí en Lima en febrero de 1833 y la mayor parte de su vida la va a pasar aquí en nuestro país y en esta ciudad. él va a ser un poeta romántico y un intelectual múltiple, con muchas facetas y con una obra muy prolífica y a la vez también con características de su actuación personal, como en algunas circunstancias con funciones políticas, pero más allá de eso, como un ciudadano comprometido con su realidad, con su sociedad y desempeñando perfectamente lo que vendríamos a llamar su rol de escritor y de intelectual en un medio y en una etapa en la que la sociedad peruana estaba pues mucho más afligida que en estas circunstancias. había un porcentaje de un alfabetismo muy elevado, una circunstancia política muy inestable, se trata de sucesivos gobiernos, la mayoría de ellos militares, que accedían a la conducción del país a través de cuartelazos en diferentes lugares del Perú, y por lo tanto, de cuidado de su misión y de sus funciones vitales para organizarnos y para poder trazar sus lineamientos hacia el futuro. Y todo ese ambiente de una expansión reducida de la cultura, también bajo sus niveles de escolaridad, una masa campesina analfabeta, no por ella misma, sino por el propio sistema político y jurídico implantado, de tal manera que la situación era así de azar y de mucha incertidumbre. Él pertenece a la primera generación de escritores correspondientes a la República, antes van a transitar de las últimas décadas del Viralignato y a la República, dos escritores muy importantes, ¿no? Uno es Manuel Asencio Segura, que es fundador prácticamente del Teatro Nacional, y el otro es Felipe Pardo y Aliaga, también un intelectual que se formó en España, en razón que en la etapa de su adolescencia y juventud, pues sus padres lo mandaron para que estudiara allá, y estudió en la Academia del Mirto y pudo ahí hacer amistad con escritores también importantes de España. Y luego, una vez producida la independencia, va a retornar al Perú y va a hacer su carrera intelectual, también de funcionario y hasta ministro de Relaciones Exteriores. Pero ellos no sólo que nacieron a finales del Viralignato, sino que en el caso de Felipe Pardo y Aliaga, hasta la mentalidad que tenía no era coincidente con el movimiento libertario. Segura es un escritor y un comediógrafo, un comediógrafo, más bien de tendencia popular, que va a hacer su teatro sobre la base de las costumbres que subsistían en esa época. Pardo y Aliaga también se van en ese camino. Entonces, Palma va a encontrar un ambiente literario dominado por dos costumbristas que van a ser representativos en la historia de la literatura peruana. Él, o estos dos y otros escritores más importantes, pero que ya no habían llegado a esa época con vida, como Olmedo, Mariano Melgar, Mariano Melgar, que era un poeta equipeño, cultor de los yaravíes, pues él fue fusilado antes de la independencia, pero dejó una estela muy importante acerca de este propósito de nacionalizar la literatura peruana, que hasta avanzada parte de la república todavía seguía como una literatura de imitación. Entonces, Palma pertenece a esta primera generación de escritores republicanos, consecuentemente va a estar muy convencido por los ideales de libertarios, independentistas, y consecuentemente se va a asociar a lo que va a ser el romanticismo como el anticlericalismo. De tal manera que el espíritu de Palma va a estar animado por eso, por ser un escritor con una visión romántica y a la vez también libertario y anticlerical. Y eso va a estar como improntas a lo largo de toda su existencia y de toda su producción. Muy joven comienza a escribir poesía y va a publicar muy tempranamente estos poemas en un periódico importante del Perú, que es El Comercio, por 1848, o sea, a los 15 años de edad. Y va a ser también una persona muy inquieta porque él fue matriculado en el convictorio de San Carlos para que allí pudiera estudiar Derecho, pero desertó de los estudios y ya se dedicó plenamente a la creación literaria. Y va a formar un grupo, va a presidir, que después se le va a denominar la Bohemia del Tiempo, donde da testimonio de todos los escritores, jóvenes y mayores, que se habían agrupado para trabajar con estos nuevos estilos y estas nuevas tendencias. Entonces, Palma tiene ese signo de ser una persona inquieta. Estos estudios de Derecho, que siempre son estudios muy conservadores, no coincidieron, no compatibilizaron con su espíritu travieso y dado al humor y a la picardía y hace que más bien se vaya por el lado del periodismo. Naturalmente, la vida va a tener muchos vaivenes para él y uno de ellos es que va a ingresar a la marina como contador y va a estar allí prestando servicios como oficial de la marina, en donde, como su trabajo era bastante reducido, pues empleó su tiempo libre para dedicarse a la lectura intensa, entre ellas esas colecciones de los clásicos castellanos. Entonces, él tiene una formación literaria muy sólida sobre la base de las lecturas intensas que él practicaba y no solamente los clásicos castellanos, sino la inquietud por leer a escritores ya europeos, no españoles, como Víctor Hugo y otros más, a los cuales también, o de los cuales hizo algunas traducciones de algunos de sus poemas. Entonces, le va a servir este tránsito por la marina, le va a servir para fortalecer su inclinación literaria sobre la base de estas lecturas. Luego, allí también va a haber algún incidente que está en consonancia con la vida de un poeta romántico, que es que se produjo el naufragio de la nave donde él ejercía su trabajo, pero se salva, no llega a tener un percance mayor, pero está él sobreviviendo y viviendo de nuevo al salvarse de este naufragio. Pero esta impronta romántica también se va a sentir en otros aspectos, como por ejemplo, él mismo va a tejer un enigma sobre la base, sobre su propio nombre, sobre el lugar de nacimiento y a la vez también va a tener participación en tres batallas, de tal manera que es una configuración, como podemos ver, que no solamente se queda en el mundo estrictamente intelectual y literario, sino que también se expande mucho más allá. ¿Cuáles son algunas de estas cosas? Una de ellas es que Raúl Porras, un historiador muy importante del Perú, entró al archivo de la parroquia del Sagrario de la Catedral a buscar la partida de nacimiento y encuentra una donde su nombre es de Manuel, Manuel Palma, y aparentemente su apellido materno sería Carrillo, pero después se encuentra el mismo Porras, una partida de matrimonio de los que podrían ser sus padres, pero ya no es la madre Carrillo, sino Soriano, entonces ahí tenemos un nombre que sería Manuel Palma Carrillo y en el otro ya que él mismo, su primer poema lo va a publicar Manuel R. Palma, él mismo usó el nombre Manuel, pero después se queda con Ricardo y deja de lado el nombre Manuel, pero ya en cuanto a Ricardo sería Palma Soriano, basándose Porras en esa partida de matrimonio que encuentra en la misma parroquia del Sagrario. Y aparece un obispo franciscano, Salvador Herrera, que escribe un libro que lo titula La Cuna de Palma, y él sostiene que Palma no es limeño, sino que Palma ha nacido en la villa de Santiago, de Talavera, en Apurima, y de acuerdo a esa hipótesis, él sería Palma Mena, porque sería hijo extramatrimonial de una señora casada que era Mena de Palma. Esto no es el lugar a que haya esas hipótesis, de Palma Carrillo, Palma Soriano y Palma Mena. Igualmente los nombres de padres, en un caso José, en el otro caso Gregorio, o Pérez, y los lugares de nacimiento, Lima, Santiago de Talavera, y él agrega otro más, que sería Arequipa, en una carta que le dirige a un intelectual peruano también de importancia en esos tiempos, donde le insinúa que él habría nacido en Arequipa. Esto sin duda pues se inscribe dentro de la vida de muchos otros escritores que hace que después en la posteridad se disfruten cuál fue la ciudad de su nacimiento. Respecto a las batallas, pues en 1859 integra las tropas que desembarcan en Guayaquil en una guerra que tenía el Perú con el Ecuador. Después, en el combate del 2 de mayo de 1866, está al lado de José Galvez. José Galvez es un abogado, un catedrático de Derecho Penal, fue rector de Guadalupe y también del Colegio del Convictorio de San Carlos, pero era un político liberal, líder, de liberalismo y de una actuación política sumamente intensa. José Galvez fue parlamentario, constituyente, fue también un ministro y como tal se produce este evento del combate del 2 de mayo en el Callao y el que va a presidir la defensa del Callao y del Perú es José Galvez, ministro de defensa en ese tiempo y el gran político y líder liberal. Palma está al lado de él porque él políticamente también se define y está con el grupo de los liberales, está trabajando al lado de José Galvez y quienes se han informado y nos dan también noticias sobre esto consideran que es la providencia que salvó a Palma de haber muerto como murió José Galvez destrozado por las municiones, por las descargas de los barcos contra el fuerte del Real Felipe donde desde ahí se llevaba a cabo la defensa del Callao y del Perú. José Galvez muere en la torre y en esos pocos instantes previos José Galvez le habría dado una misión a Palma y Palma deja la torre se aleja de la torre cuando se produce este percance del impacto de la munición de la bomba y la destrucción de la torre y la muerte de José Galvez. Y la tercera es cuando tenemos la contingencia de la guerra con Chile al ingreso del ejército chileno a Lima pues hay una defensa en la que van a estar las defensas improvisadas él un escritor tiene que también entrar a las trincheras y va a estar en el reducto de Miraflores defendiendo a Lima pero la historia señala y así ocurrió que los ejércitos chilenos ingresaron a Lima y ya no hubo otra alternativa posterior que el tratado de Ancón de 1884 o sea cuatro años después de la ocupación chilena del territorio pero bueno Palma va a perder su casa su biblioteca y manuscritos que tenía porque un estilo del ejército invasor era incendiar incendió algunas iglesias incendió algunas zonas entre ellas pues el incendio de la casa de Palma así que fue ramificado y perjudicado en ese aspecto de tal manera que ahí están las tres batallas en que también él intervino con esas consecuencias de no haber sido herido y menos muerto entonces pero estos acontecimientos que van formando también la conciencia cívica y nacional del escritor va a repercutir en su trabajo de producción literaria él escribe poesía y publica tempranamente varios libros de poemas y siendo él un poeta romántico pues no es el poeta romántico quejumbroso el incomprendido el que nunca recibe los beneficios del amor sino siempre estar con las amarguras del desamor y del fracaso sino más bien él tiene un estilo de escribir burlón escribe la poesía romántica la poesía lírica pero siempre guiada hacia la burla hacia la risa y hacia el humor solamente como para poder hacer un paréntesis y poder tener una experiencia directa de un poema que se titula Galantería que su argumento es el siguiente es un borrachito que está hospitalizado hay una monjita muy bonita que le está atendiendo el borrachito y él suspira entonces la monjita le dice que le pasa yo estoy para atenderlo para servirlo tenga usted en cuenta que yo soy hija de Dios entonces él le dice sí le dice sí pero entonces pida a usted lo que quiera y él le dice sí lo único que yo quisiera es que Dios me aceptara por yerno entonces esa es la picadía ¿no? como otra de tipo de un borrachito que era ya un alcohólico él mismo se promete ya no tomar y decide encerrarse en su casa está ya algunos meses en el encierro y luego pues sale y al salir se encuentra con uno de sus amigos con los cuales ve bien y el amigo le dice después de saludarse y de abrazarse pues el amigo le dice oye vamos a tomar un trago y él le rechaza y sigue caminando se encuentra con otro de los amigos se produce una escena semejante otra invitación y él nuevamente le vuelve a rechazar una tercera un tercer encuentro de ese tipo y nuevamente le rechaza entonces cuando se queda solo dice yo un borracho empedernido que esta vez he rechazado varias invitaciones esa es una heroicidad y esa heroicidad merece un trago y una tercera con la cual terminaría esta parte es que es una sátira política se trata de un político de un parlamentario que está dando sus discursos demagógicos y ahí también había un borrachito que después que lo escucha comienza a decir acordándose de Roma que dice que Roma si un bruto salvó a Roma dice ¿por qué aquí no salvan al Perú tanto bruto? entonces siempre está él por ese camino por escoger un final en el poema que como quiebra una primera parte en que habla en que discurre muy seriamente y después sale con un impromptu de esta naturaleza y produce naturalmente el humor la risa en el lector su fuerte no va a estar en la poesía no obstante que tiene estas características y son varios los libros que escribe el fuerte va a estar en la narrativa breve que él mismo le va a titular tradición pero sólo para que no quede el asunto de la presentación de su personalidad incompleta le diría que él también ejerció el periodismo con estas mismas características los periódicos donde trabajó escribió fue redactor director se titulan el burro o el diablo o la campana y desde ahí hacía pues sus campañas de crítica para los acontecimientos políticos de esos tiempos también entra a la crítica literaria y tiene varios trabajos en ese sentido en la historia él escribe sobre los anales de la Inquisición de Lima en razón que la casa donde él nace es vecina de la sede del Tribunal de la Inquisición de Lima y decían que había en las noches gritos de dolor de tragedia de tal manera que él se dedicó y estudió trabajó ese tema de los anales de la Inquisición también también va a estar por el lado de la política como le decía va a ser senador secretario del presidente de la República que fue asesinado y que eso hace que él se retire de la política porque estaba indudablemente perdiendo tiempo por la política también fue desterrado a Chile un par de años en razón que él como liberal apoyó a Castilla al mariscal Ramón Castilla presidente de la República y después Castilla cambia de parecer se vuelve conservador y muchos de los intelectuales que estaban con él también se repliegan se retiran pero entre estos conflictos y estas rencillas que hay en los pueblos los enemigos de Castilla saltan la casa y acusan que Palma también había estado en el asalto a la casa de Castilla entonces sale desterrado por un par de años a Chile de tal manera que la política no le resultó a él de buenas experiencias y después del asesinato del presidente de Valta el cual era el secretario decidió ya apartarse de la política y dedicarse a la escritura pero esta guerra y esta invasión y presencia chilena acá en el país por cuatro años hizo que se transformaran también las misiones las actitudes de las personas por el régimen que se implantó aquí en Perú y especialmente en Lima de tal manera que cuando termina la guerra y se van a retirar las tropas chilenas el gobierno el presidente de la república lo convoca lo llama y le dice oiga la biblioteca fue destruida por las tropas invasoras fue saqueada muchos de los libros los mandaron a los bodegueros para que los bodegueros arrancaran las hojas hicieran los paquetes con las hojas de los libros y naturalmente el estado peruano estaba en quiebra económicamente lo convoca él el propio presidente y le dice oiga usted es el escritor más conocido así que le vamos le quiero pedir que usted se haga cargo de la reconstrucción de la biblioteca que había sido convertida en cuartel y saqueada y destruida él tenía una oferta en el extranjero para ir con muy buen salario pero él entonces declina del contrato y se queda y asume este encargo de dirigir la biblioteca nacional que la va a reconstruir y la va a conseguir un patrimonio bibliográfico muy importante sobre la base de la explotación de su nombre de sus amistades entonces él escribía a sus amigos y eso hacía que la respuesta siempre llegara con un envío de libros y por eso acá los historiadores le han puesto el nombre del bibliotecario mendigo al final casi 30 años de director de la biblioteca pues legó una biblioteca muy bien abastecida con un repertorio bibliográfico sumamente importante se retiró por las introducciones políticas del gobierno la biblioteca tenía mucha autonomía y no resistió que le fueran quitando atribuciones y funciones a través de la injerencia de su gobierno del club entonces además debo decirles que él fundó la academia peruana de la lengua acá en el Perú en 1887 estuvo ligada a ella permanentemente excepto una temporada en que se retiró cuando por el los 400 años de descubrimiento de América él va a España para representando al Perú como delegado oficial a las celebraciones del cuarto centenario y allí va a estar y va a desplegar una actividad muy intensa se relaciona con los escritores más importantes de España y de Hispanoamérica y él entonces allí planteó la incorporación al diccionario general de la lengua española algunos peruanismos que solamente le aceptaron algunos y en ese sentido tuvo una experiencia de resentimiento y consideró que había un centralismo y una posición muy fuerte en los académicos para aceptar los giros y las palabras que procedían de América y en este caso de Perú así que él se retiró temporalmente y junto de todo esto va a ser dos libros que ya corresponderían estarían rozando con los temas de este congreso salvando las distancias y todo lo demás que implica describe neologismo y americanismo en 1896 más o menos es una colección de papeletas que las publica en 1896 y después en 1903 publica ya otra colección de 2700 voces con el título de papeleta lexicografico entonces él no solamente va a ser en este sentido un trabajador de lenguaje sino que en sus propias tradiciones él también emplea y le da mucha plasticidad a las palabras y a los giros porque va a estar igualmente siempre con esa tendencia a innovar a presentar el ingenio criollo pero que él indudablemente representaba palma va a ser uno de los fundadores de la literatura nacional se consagra con las tradiciones desde con este estilo que no es el costumbrismo pues va a dar lugar a una a alcanzar un liderazgo dentro del país que va a dar lugar a una corriente muy importante de tradicionistas en todas las ciudades del Perú pero también irradia hacia afuera y va a constituir va a liderar un movimiento continental así así es que palma determina que el Perú sea un foco de irradiación de este nuevo estilo entonces la tradición como el mismo la define tiene un poco de verdad y mucho de fantasía y su gran caracterización es también lo del humor escribe unas 550 tradiciones que corresponden a las etapas diferentes etapas de la historia del Perú y es indudablemente una fuente indirecta secundaria complementaria de la historia del Perú y aún de ramas especiales como el caso del derecho hay también mucha información sobre otros aspectos de la vida incluso fiestas comidas vestidos costumbres de todo tipo y para concluir le diría tres tradiciones que las voy a ultrasintetizar pero solamente para demostrarles cuál era el estilo la que corresponde al incanato esta allí no no hay el humor porque no se prestaba el material para para eso una de ellas es la de la chilana del inca que lo que se trata es de Tupayupanqui que es el sucesor de Pachacuta que es el gran inca revolucionario y él expande el territorio viene acá a la costa y encuentra un arenal ahí había un señorío local entonces la política de los incas era persuadir a los señores regionales y locales para que se sumaran a esta especie de confederación a este proyecto panandino y se comprometía a respetar sus lenguas sus costumbres a respetarlos a ellos como gobernantes etcétera y por los arenales de lo que ahora sería Ica pues conoce a este señor y este señor tenía una hija muy hermosa como siempre ocurre en los textos literarios y en la visión romántica él se impresiona y se enamora de ella pero lo que hace es preguntarle y decirle que quiere ella para que a través de la satisfacción de ese pedido él pueda demostrarle el amor que sentía por ella entonces ella le dice agua ¿por qué? porque es un arenal ¿no? todo ágil todo sin agua entonces el Inca de acuerdo a la historia tenía pues un un desplazamiento magnificente e imponente porque tenía un un ejército algunos estiman en 10.000 o más él se iba así presidiendo un ejército muy grande que a la vez con los términos actuales serían pues pontoneros serían ingenieros que hacían obras viales había el camino del Inca que era como autopistas para esos tiempos no muy coherente porque la circulación era con los los camelios ¿no? pero en fin en a pie esos eran los caminos que cruzó todo el territorio del Tahuantinsuyo el Incanato entonces ¿qué hizo él? hizo que se estacionaran porque estaba de paso se estacionara el ejército y dispuso que hicieran las obras hidráulicas ¿no? es decir unos acueductos subterráneos a través del cual se traían agua de otros sitios para que esa zona tuviera agua ¿no? y entonces eso se ha hecho y esos acueductos hasta ahora existen ¿no? y no no existen como como residuos arqueológicos sino están en uso hasta ahora ¿no? es decir una ingeniería deslumbrante porque como 500 años más de 500 años en uso y no hay no hay problemas como en las obras de ingeniería moderna habría que pensar no solo en las técnicas constructivas sino también en la honestidad ¿no? ahí no había ni cambio de mezclas ni sustitución de materiales ni alteración de planillas porque no existía no había esa región no era de una sociedad colectivista anónima pues ahí no hay no hay placas del ingeniero que trazó eso y que lo hizo ni cosas por el estilo ¿no? porque serán las características de la sociedad pero si pasamos al virreinato o al coloniaje ahí hay una infinidad la mayoría de tradiciones corresponden a esta época porque él pudo encontrar crónicas y documentos en general dada su posición de director de la biblioteca pero además hay mucha fuente oral en sus tradiciones porque mucho de lo que él escribe todavía subsistían en la sociedad como costumbre se titula el virrey hereje y un campanero bellaco y allí la historia es muy simple el virrey había normas y las normas establecían que cuando el virrey pasaba por una iglesia tenían que replicar las campanas y esa norma se cumplía pero es el caso del virrey de turno que tenía un amante y se escapaba en la noche a oscuras a hacerle las visitas amorosas al amante y pasó una noche una madrugada a oscuras pasó por delante de la iglesia y el campanero tocó las campanas entonces toda la población se despertó salieron a la calle a ver y se desató el escándalo mayúsculo porque el virrey escapándose de palacio para sus aventuras sentimentales así que el virrey al siguiente día molesto llama al prior del convento y le dice oiga dice cómo es posible de que yo pase ahí y hayan tocado las campanas y se haya producido este escándalo entonces el prior dice bueno yo no no puedo responder por eso hay un campanero y ha sido de noche y he estado durmiendo etcétera disculpándose el prior y el virrey opta por llamar al propio campanero y le dice oiga cómo hace usted esto de tocar las campanas cuando yo paso de noche no son actos oficiales entonces el campanero le dice perdón usted pero yo puedo no tocar yo puedo hacerme el que no he visto nada pero mis campanas no están hechas para bujear entonces termina esto otro que les podría mencionar es de la independencia quien declaró la independencia fue el general don José de San Martín y él estuvo en Guaura desembarcó ahí y ahí vino a Lima y en Guaura pues se va a celebrar una misa dominical el párroco y sacerdote celebrante no era independentista así es que en la humilía él hace una crítica y dice que San Martín y San Martín ese señor de Santo no tiene nada yo me referiría a él solamente diciendo Martín bueno después llega a los oídos de San Martín y él pues llama al sacerdote y le dice ahora el próximo domingo usted va a hacer igual la humilía pero usted va a decir que usted no es Zapata sino que usted es el Padre Pata porque así como me ha quitado una sílaba a mi apellido también usted va a quitarle una sílaba a su apellido así que ahí queda el Padre Pata no el Padre Zapata y luego ya hace un rato le decía que en la República hubo toda esta situación de inestabilidad de golpes de Estado muy frecuentes la historia le denominan el caudillismo porque eran generales de uno y de otro lado que se enfrentaban y uno subía al gobierno y el otro lo deponía en el momento menos esperado entonces había una preponderancia si se quiere castrense en el Estado hay una tradición que se titula el pie de la letra y lo que señala Palma en el texto de esta tradición es que hay un capitán que se apellida Paila que es muy no es de metáforas de figuras expresivas sino que él todo había que decirle con mucha precisión porque de no ser así las órdenes las cumplía tal como las entendía él este es un general que estaba de presidente de la república y tenía su ordenanza es decir un soldado que le asignan al general le asignan un soldado como asistente entonces este soldado asistente del general basándose en esa relación pues hacía cosas que no debería de hacer entonces le creaba muchos problemas y había muchos reclamos ante el general así que el general en un momento ya se fastidió pero él quería su ordenanza entonces lo que él ideó es darle un susto para que se corrija y para que ya no esté actuando indisciplinadamente entonces recibe una información acerca de unas conductas no correspondientes a la del soldado entonces el general pues llama al capitán Faybe y le dice oiga capitán usted va a fusilar al soldado pero lo va a fusilar a usted entre dos luces y la expresión del general era para que con la idea que dos luces eran entre el amanecer y el anochecer y la idea era solo asustarlo entonces en determinado momento iba a llamarlo al capitán y le dice dejo sin efecto el fusilamiento porque no quería fusilarlo de verdad el soldado entonces ¿qué pasa? que después de unas horas el general llama al capitán Faybe y le dice oiga capitán venga usted se suspende el fusilamiento y le dice ¿cómo se suspende? si ya lo ejecute ¿cómo? ¿qué ha hecho usted? si yo le he dicho que entre dos luces es decir cuando esté replegándose la noche y entrando el día ¿no? no le dice ¿cómo ha hecho usted? bueno le dice yo le he puesto una vela a un lado otra vela al otro lado a él al centro y ya ya ejecutado el fusilamiento porque según los antecedentes este capitán había cumplido las órdenes de esa manera como había muchas rencillas políticas antes se le había dicho que allanara una casa de un político contrario al gobernante y entonces él fue y destruyó toda la casa porque entendió que allanar era demoler la casa y dejarla toda plana y entonces le tomaba cuenta acerca de él y yo oiga pero yo no he dicho eso yo le he dicho que usted ingrese a la casa a detener a la persona eso es allanar ¿no? bueno dice yo lo entendí de esa manera entonces era es la presentación de la mentalidad militar de esos tiempos que estaban ahora vivíamos aquí en el relu calculados eran personas que no entendían mayores extensiones de los términos y de la convivencia que tenía que funcionar en esos tiempos no eran tiempos de derechos humanos ni de derechos de ninguna especie porque el que tenía el poder pues seguía obrando más allá de lo que podría ser el respeto a las personas y a las libertades entonces este es el estilo pero de esta manera él en estas 550 tradiciones que ha escrito pues presenta toda una imagen del Perú en sus diferentes fases le diría que hasta de las destrucciones por los terremotos por los sismos también uno encuentra información en las tradiciones tenemos un historiador que ha recogido toda la información de las tradiciones y ha podido escribir un libro sobre las injurias del tiempo en las tradiciones de Pablo y hay muchos estudios así sectoriales si se quiere de disciplinas que se encuentra tranquilamente información y ahora tendríamos que actualizando por ejemplo la violencia de la mujer habría más de una de las tradiciones que versan sobre esos temas bueno quiero ponerle fin para no estar invadiendo sus diferentes puntos que han programado para sus actividades agradecerle la atención reiterarles que quiero que se sientan ustedes muy bien porque están en su casa y ya saben que aquí nosotros mantenemos ese espíritu de palma de ver las cosas siempre positivamente de la forma más amigable y más querendona más afectiva que podemos nosotros prodigar bueno gracias aplausos 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 a a a a ¡Gracias!